Si uno pasa un largo rato en 4chan leyendo conspiraciones de icebergs, puede llegar a toparse con un término del cual existe muy poca información al respecto en internet. Tawel conspiracy o la conspiración de las toallas tiene tres posibles explicaciones. La primera nos indica que las toallas que usamos para secarnos luego de pasar un agradable rato en la ducha o bañera son perjudiciales para la salud. Esto, según los forchaneros, se debe a que tras bañarnos, nuestra piel se agrega algunos fluidos que ralentizan el proceso de envejecimiento, al igual que nos protegen de algunos tipos de enfermedades. Pero al usar las toallas para secarnos, estas también absorben estos fluidos, sin que podamos disfrutar de sus beneficios. La segunda explicación a la conspiración de las toallas involucra a la República Popular de Bangladesh, ubicada en el continente asiático, entre los productos que Bangladesh exporta al mundo se encuentran, como imaginarán, las toallas, más específicamente las de tejido de felpa. Según esta conspiración, las toallas de Bangladesh contienen un tipo desconocido de espora, que primero se alimenta de las sal minerales y piel muerta del cuerpo humano, y luego, cuando crece lo suficiente, se impregna de forma permanente a estos desafortunados compradores de toallas. Aunque no se aclara cuáles serían los efectos de esta espora, la conspiración involucra a los mayores distribuidores del país, así como a su gobierno de vender las toallas a bajo precio para que tarde o temprano, todo el mundo se infecte de estas esporas. En lo personal, me gustaría ver esta conspiración plasmada en una futura película animada de Resident Evil. La última explicación de la conspiración de las toallas indica que el servicio secreto de los Estados Unidos suele impregnar todo tipo de virus artificial y ultra secreto en las toallas de los baños de restaurantes de lujo, sitios que suelen ser frecuentados por todo tipo de políticos, empresarios, banqueros o estrellas del cine o de la música. Estas toallas serían una sutil arma para acabar con la vida de una de estas personas a quienes consideren peligrosa para su nación. Aunque las toallas de la CIA no solo serían peligrosas para estos multimillonarios, sino que también se impregnaría de estos virus las toallas que utilizan tanto las familias promedio, así como los invitados a sus hogares que comparten la misma toalla o deportistas que acuden a gimnasios, quienes frecuentan piscinas públicas y demás. El motivo de esto sería el de utilizar las toallas como arma biológica para distribuir algún virus o enfermedad tanto en su nación como en otro país con fines desconocidos. Quedaran ustedes si tomar esta conspiración como cierta o como otra de las cientos de locuras que rondan por 4chan. ¡Suscríbete al canal!